Hola, hola, hola mis chulas hermosas, me extrañaban, pues bienvenida otra vez a mi cocina, ahorita andamos bien comfy, miren, es el season, ya llegó la temporada del pinche frío, de estar bien pinches empiernados, chinganos un champurrado, un chocolatito, unas conchas, etc, etc, como si no tuvimos suficiente con la cuarentena, de estar trague, 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 pues ya llegaron los días festivos, the holidays are here, and it's time to eat some more, así es que hay que aprender a cocinar lo que nos gusta en forma sana, para no sentirnos tan culpables, para no subir mucho de peso, y para no empezar el año con libras de más, ¿verdad? Ok, mis pinches tóxicas, mis pinches viejonas, hermosas, chulas, preciosas, ay, chiquiteta, hoy les traigo la receta de un chocolate, un hot chocolate, obviamente es bajo en carbohidratos, es keto friendly, chocolate champurrado, no sé, como le quieran llamar, está súper mega delicioso, sabe a chocolate, sabe a champurrado, al final les va a gustar, trust me, no van a parar de querer tomárselo, más aparte, está súper mega fácil de cocinar, fácil de hacer, les va a encantar, ya les muestro. Bueno, y ahora sí comenzamos, vamos a estar utilizando agua, leche de almendra, heavy whipping cream, cacao, 100% cacao, este no tiene azúcar, azúcar, lo pueden encontrar en la Walmart, donde sea, a Seward, a mí me gusta utilizar esta marca, es mi marca favorita en azúcar, también la Walmart, vamos a utilizar sancham scan, y harina de coco, pueden utilizar harina de almendra, si no tienen harina de coco, a mí simplemente me gusta el sabor que le da la harina de coco, vamos a estar utilizando canela, y vamos a darle comienzo, antes que nada vamos a prender nuestra estufa, y vamos a estar agregando la taza de agua, les voy a poner toda la receta abajo para que lo puedan hacer, ok? Yo estoy utilizando una taza de agua, y le voy a poner un palito de canela para que agarre este saborcito, y vamos a esperar a que hierva, obviamente está en fuego, está en fuego medio, ok? Vamos a esperar a que hierva, o hierva, para poder estar, para empezar a ponerle los ingredientes que siguen. Creo que está hirviendo nuestra agua con nuestra canela, aquí, en un plato yo voy a estar vaciando, son dos cucharadas de harina de coco, una cucharada de cocoa en polvo, dos cuartos de azúcar, es la sewer, de plazo de azúcar, ustedes pueden ponerle tres cuartos, no sé, depende que dulce lo quieran a mí, esto se me hace suficiente, y vamos a estar utilizando un cuarto a media teaspoon, ok? Cucharadita de santam scum, esto es para darle el espesor, o el espeso, para que se haga espeso lo suficiente, ok? No queremos ponerle mucha, porque recuerden que el santam scum es lo que hace las cosas espesa, y si nos pasamos, nos va a salir muy muy espeso, no va a ser champurrado. Entonces ya que tenemos todo, voy a empezar a menear, a menear, a menear. Denen su bailecito, eh, 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 ya saben que a mi me gusta estar aquí. Le meneamos, le meneamos. Ya que está esto aquí, lo ponemos al ladito. Mi agua ya está hirviendo, mis chulas, ya está hirviendo, le voy a agregar la taza de almond, leche de almendra, y le voy a agregar la taza de heavy whipping cream, ok? Le vamos a menear todo, vamos a incorporar todo, ok? Le vamos a bajar para que no se nos queme. Ya, y una vez que está eso allí, mis chulas, ay, me gusta este cardigan, oigan, saliéndonos del tema. Bueno, ya está sold out, queda uno en, en mustard. Está bien chido, bien a gusto. Miren, ya que está eso, le vamos a incorporar los ingredientes, la harina, y en lo que vamos incorporando, vamos, eh, meneando. Pueden utilizar una cuchara, a mi me gusta utilizar el whisker, porque siento que es más manejable y ayuda mucho más. Se lo echamos todo. Y vamos a batir, ok? Vamos a batir muy bien. Van a ver que lo que se está batiendo, eh, se va a espesar un poco, y eso es resultado del sancham scum, que es lo que, lo que hace, hace que las cosas se espesen, porque recuerden que no utilizamos nada, eh, nada que no sea saludable, así es que hay que nosotros activar el espesor con el sancham scum. Le vamos a menear bien, ok? Ustedes menelen sin pinche miedo, ustedes delen. Recuerden de poner la lumbre, ah, en el fuego bajo, porque si está muy alto, se les va a tirar esta madre y van a tener que hacer un pinche limpiadero. Odio cuando se me tira, así es que. Y vamos a menear, a menear, para que no se nos pegue. Exactamente vamos a menear unos 5 minutitos a que empiece a hervir y ya lo podemos apagar. En lo que se va enfriando y lo estás meneando, se va espesando, les va a encantar la pinche receta, eh. Está súper fácil de hacer, como ven. Miren qué ricura, qué ricura. Les muestro. Miren nomás. Uy, chequeteta, ahora sí, vente frío, vente frío, que te estoy esperando. Ay. Imagínense bien pinches empiernados con un chocolatito y una concha. No le dan caso a mi gato, eh. Parece paya cabrón. Así nos quedó, eh, ya está, ya pasaron 5 a 6 minutitos, miren. Nomás dejo que hierva un poquito y lo voy a estar apagando para probar. Bueno, mis pinches tóxicas. Ahora sí. Es que esta madre huele riquísimo. Ay, hijo de su puta madre. Si ustedes pudieran estar aquí para saber qué rico huele y trátenlo. Me cae de amadre que les va a encantar, eh. Se lo pueden chingar en las mañanas con un desayuno, un pinche huevito, unos huevos rancheros, unos pinches, eh. Les voy a enseñar a hacer tamales, eh. Está delicioso. Mmm. Si tienen harina de coco, utilicen la harina de coco. La harina de coco le da el sabor, eh. Pueden utilizar harina de almendra, como les dije. Pero la harina de coco está. Mmm. Le da ese toquesazo de entre chocolate, coco. Está riquísimo. I swear. Mmm. Mmm. Hijos madre. It's, um, go free. Se pueden chingar su tacita con sus, ah, les voy a estar haciendo recetas de crepas, de pancakes. Oh my God, it's so good. Ahora sí ya está. Está pa' sacar una pinche cobijita, poner una pinche novela y no me interrumpan y vente viejo pa' acá, échame las pa' torras. Ay, chiquetito. Me cae que les va a gustar a sus niños, a su esposo. No tiene sabor a gets healthy. It's very sweet. Eh, si quieren más sweet. Si les gusta muy azucarado, échale más azúcar. Échenle más. Yo nomás le eché dos cuartos. Si lo tratan, por favor, eh, mándenme una foto, no sé. Tómense una pinche foto ahí fodongueando con sus viejos, con sus hijos, viendo la novela y díganme qué les pareció. Está súper mega delicioso. Les aseguro que les va a encantar, cabronas, eh. Bueno, pues así llegamos al final del pinche video. Yo con mi tacita me voy a ir aplastar o maybe me voy a poner a hacer unas pinches conchas. Eh, llegamos al final del videíto. Eh, díganme qué les pareció. Comenten abajo. Saludos, bendiciones, mis chulas. Gracias una vez más por ver mis pinches videos. Ya sea, ya, a ver. Say the news, not the weather. Ah, ya había pasado mucho tiempo de que no les había hecho un video, eh. Pero esta temporada de Días Festivos, Holidays, eh, motivates me. Me motiva para hacerles videos, para enseñarles a cocinar súper mega saludable. Eh, así es que si lo tratan, díganme qué pedo que les pareció. Les gustó. A mí me fascina. This is my favorite. Yo literalmente me la paso comiendo todo fall, todo winter. Me la paso tomando, eh, champurrados, café latte. También les voy a traer el café latte, el pumpkin spice, ah, mis conchitas, mis galletas. Así es que stay tuned. Eh, ten al pendiente para ver todos los videos que les voy a estar subiendo. Bendiciones, mis chulas. Las quiero mucho. Gracias una vez más por ver este video. Ya saben que las adoro, las amo, las quiero un chingo. Así es que sigan todas mis páginas de Instagram, Facebook abajo en la description box. Les voy a estar dejando el link para todas mis páginas para que me sigan en todas mis redes sociales. Y una cosita más. Yo sé, se me olvidó voltear el pinche teléfono. Así es que el video les va a salir parado. Next time, eh, se los hago volteado para que les salga largo. Las quiero, se me cuida.